¡Buenos días Nakamas! Soy el quinto emperador y hoy os traigo una de esas secciones en las que me gusta dar voz a los Nakamas. Una de esas secciones en las que importa más la opinión de los Nakamas que la mía. Hoy os traigo un debachiño. Pero Nakamas, antes de empezar con este vídeo, comentaros que este vídeo precisamente está patrocinado por unos Nakamas que llevan ya bastantes meses acompañándonos. Unos Nakamas como los buenos de Rhinoshield. Rhinoshield Nakamas es básicamente una marca que ofrece productos de accesorios pues básicamente para muchos tipos de modelos de móvil, no solamente iPhone sino varios modelos de móvil, seguramente el tuyo esté de por medio. Fundas para AirPods y otro tipo de cosillas como por ejemplo protectores de pantalla y demás. Por un lado, Nakamas, máxima protección de impacto de aquí a 3 metros de altura. Sua tres cojones que el móvil esté dentro, da igual, no pasa nada, no se rompe. Garantía de reemplazo de por vida y sobre todo y lo más interesante para todos nosotros, los buenos frikis del anime que disponen de muchísimas licencias, de hecho más allá del anime. Pero bueno, principalmente podréis ver pues por aquí algunas imágenes de Dragon Ball, de Naruto y sobre todísimo de mi querido manga favorito y posiblemente el vuestro también, de One Piece. Luego también hay otro tipo de licencias pues como la NASA por ejemplo y pues varios tipos más que podréis descubrir en la web porque además Nakamas como en estos meses atrás hay un 20% de descuento. Si utilizáis el código que veis aquí. Fácil, sencillo y para toda la familia. Nakamas. Ya está. Con eso 20% de descuento. Así que lo he dicho Nakamas, os invito a que os paséis por la página web, echéis un ojo a los productos porque seguro que alguno que otro os sorprende. Bien Nakamas y ahora vamos con el material en cuestión, vamos con el debatinho. Creo que ya todo el mundo sabe cómo funciona esta sección, ¿no? Básicamente voy a Twitter, pongo una pregunta que da pie a debatir bastante y ahí vais vosotros y tomáis el protagonismo. ¿Cuál es la pregunta en esta ocasión? Una que yo creo que mucha gente llevamos pensando de qué puede ser la respuesta a esta pregunta que planteo prácticamente desde que iniciamos Onigashima. ¿Cuál es esa pregunta? La siguiente. Nakamas, hora de debatir. ¿Qué consideráis que puede pasar en Wano después de la derrota de Kaido? Es para vídeo. Y es que, es que claro, es que realmente yo creo que lo que decía desde Onigashima, desde que vimos ya que el gobierno mundial se acercaba, desde que vimos que igual el enemigo final no era Kaido, desde que vimos varias cosas, pues nos hemos ido planteando cómo va a ser la situación. ¿Será un final tranquilo? ¿Será un final apoteósico donde habrá que escapar? ¿Cuál es la respuesta? Pues solamente Oda y sus editores la saben, pero nosotros intentamos traer nuestras propias respuestas. Así que vamos a ello. Por cierto, comentaros, este vídeo está subido a las 8. A las 9, una hora después, estaré en directo continuando con el debate, ¿de acuerdo? Vosotros podéis seguir poniendo aquí en este tuit en cuestión vuestras teorías lo que creéis que pasará y después a las 9 de la noche, una hora después de la subida del vídeo, estaremos en el YouTube morado debatiendo aún más sobre esto. Kabuto hace la siguiente propuesta. Vamos a ello. Un banquete enorme, Luffy contándole a Yamato lo inmenso que es el mundo y diciendo si se quiere unir a su banda, la apertura de las fronteras de Wano, que Luffy se entere del incidente de Shabo y de ahí el siguiente objetivo. Vale, me gustan muchas de las que comentas, pero por lo que veo tú estás proponiendo un final de Wano tranquilito, ¿vale? Esto vamos a ir viendo durante el debate que van a seguir saliendo y van a salir propuestas de un final que precisamente tranquilo no va a ser. Aquí, en el caso de Kabuto, propone algo más tranquilito y bueno, yo realmente también lo veo por este lado factible porque considero que Wano se merece un banquete enorme. Tama se merece comer un montón y se merece que Luffy se lo dé y Luffy se merece ver a Tama comiendo, ¿vale? Entonces eso se tiene que dar en un banquete enorme, no en una situación puntual. Con lo de Yamato Nakama, la verdad que cada vez lo veo más factible. Yo hasta hace poco tiempo, hasta hace pocos meses, veía más viable que fuera Carrot quien se uniera, aunque prefiero que se uniera a Yamato, pero es que ahora, además de preferirlo, también voy viendo más factible que se vaya uniendo a Yamato. Y cómo lo cuentas tú, de que Luffy le va contando de la inmensidad del mundo y todo esto, la verdad que es una forma bastante interesante de encaminar a Yamato como Nakama, ¿no? La apertura de las fronteras de Wano, pues bueno, si se da un final tranquilo y bueno, efectivamente Wano definitivamente se abrirá. Y lo que más me chirría es que Luffy se entere ahora de lo de Sabo, del incidente de Sabo, que no sabemos si es que ha sido capturado y llevado en Penddown, no sabemos si es que presuntamente ha matado a alguien, no sabemos si es que ha secuestrado a Bill, o sea, hay muchas alternativas ahí, un abanico enorme de posibilidades, pero no creo que sea ahora al final de Wano cuando Luffy se entere de ello, yo creo que será un poco más adelante. Wano todavía está cerrado y por mucho que se abran las fronteras, no por el hecho de abrir las fronteras automáticamente va a entrar la prensa en Wano porque estaban esperando las puertas, tardará un poco y seguramente cuando pueda entrar la prensa a Wano, los Muigwara que se habrán pirado de ahí, entonces yo dudo que se entere tan pronto. Wildsack tira por otro lado, un lado un poco más agresivo, ¿de acuerdo? Y vamos con su propuesta. Creo que tras la derrota de Kaido, el gobierno mundial al enterarse de que Luffy ha despertado su fruta, realizará una Buster Call para eliminarlo, ya que sin Kaido tienen vía libre para realizarla, ya que nadie tendría el poder para interceptarla. Entonces, ahí conoceríamos al nuevo almirante, a Ryukuyu, y para frenar a todo esto, alguien haría su aparición, o Sanks o Dragon. Me decanto más por el pelirrojo y creo que aquí se podría dar el reencuentro entre Luffy y Sanks. Me parece muy pronto para un reencuentro entre Luffy y Sanks, y eso a ver, que realmente estamos como ya apuntando a la recta final de la serie, ¿no? Pero no veo que Wano sea el momento en el que Luffy y Sanks puedan encontrarse, yo lo veo más en un contexto de siguientes arcos, ya sea en Elbath, en Lodestar, la última isla del Grand Line, o donde sea, pero en Wano lo vería un poco extraño. Luego, por otro lado, lo que comentas de... bueno, que como Kaido habrá sido derrotado, el gobierno tendrá como cierta vía libre para ir a por... para mandar una Buster Call, intentar conquistar Wano, y sobre todo ir a por Luffy. Las Buster Call normalmente suelen ser con todos o la mayoría de los vicealmirantes, no suele haber almirantes de por medio, pero claro, sería totalmente comprensible que en este caso se hiciera una excepción y a Kaino o quien fuera, al Gorose o quien fuera, mandara a Ryukuyu, a Wano, y así lo conoceríamos, ¿no? Pero en principio creo que de mandarse una Buster Call debería haber sido mandada ya, porque Wano está muy lejos. Wano, por mucho que nosotros veamos cómo el gobierno mundial se va acercando, por mucho que veamos cómo llegaron relativamente rápido de Whole Cake a Wano, realmente pasaron días, incluso me atrevería a decir que semanas, hasta la llegada, ¿vale? Entonces, ahora si mandan una Buster Call, tendrían que tardar una semana, semana y pico en llegar, y de aquí a una semana seguramente ya se haya cambiado, ya haya pasado todo. Recordad que llevaremos como unos 80 y pico capítulos, más o menos, 100 capítulos tal vez, que está pasando todo en una noche, ¿vale? O sea, toda la batalla de Onigashima está pasando en una noche. Entonces, no estoy muy a favor de que vaya a haber una Buster Call para intentar eliminar a Luffy, pero, bueno, ahí está la presencia del gobierno mundial, eso está claro, y es posible que en esos barcos esté, por ejemplo, Rob Lucci, un enemigo, pues, potencialmente interesante, ¿no? A Luffy ahora mismo estará en la mierda después del combate contra Kaido, no habrá enemigos que, como tú bien has dicho, sean capaces de plantar cara al gobierno mundial, entonces se podría poner bastante interesante la cosa. De aparecer alguien yo optaría, fijaos lo que os voy a decir, y eso que yo hasta hace poco no lo veía viable, pero de aparecer alguien bueno a nuestro favor, yo diría que es la flota de Luffy. Hemos visto que Luffy ha rozado la muerte, es más, casi directamente ha muerto, o sea, ha estado a un micro fino hilo de morir. Pues ahí las Viver Card están para algo, ¿vale? Y las Viver Card indican cuando una persona está en peligro, y seguramente Bartolomeo y compañía habrán visto la Viver Card de Luffy quemándose un poquito. Entonces, no sé hasta qué punto estarían a tiempo de llegar la flota, ¿no? Porque estaríamos con lo mismo que la Buster Call, depende de dónde se encuentren los demás aliados de la flota, pero sería interesante que diéramos como un primer arranque de la flota para frenar esos barcos del gobierno mundial y que así pues suban la recompensa de los de la flota, se confirme de manera oficial esa flota de los Muigwaras y consideren a Luffy un emperador de verdad, y no solamente Morgans y los medios de comunicación, sino que el gobierno ya lo considere de verdad, porque tiene territorios como la isla Yoyin, como Wano, como Tres Rosas seguramente, y tiene una flota detrás, o sea, Luffy al salir de Wano es un emperador. Entonces, tirando por ahí, pues sí que eso ya me convence un poquito más. ¿Qué otra para volver a Quinto Filosofo Canon y no se hable más? Está flipado. Kurokami propone, sinceramente me gustaría que hubiera esa gran fiesta en la que se nos revelarán cosas como lo del Reverie y la única forma de que eso pase creo que es que Zunisha evite que la Marina llegue a Wano. Claro, es que estamos un poco en lo mismo, ¿no? O sea, es que si la Marina, o mejor dicho, el gobierno mundial, llega a Wano, que luego haya a la vez un final tranquilo con su banquete y todo, es como que se ve un poco incompatible, ¿no? Porque si llega al gobierno mundial, se reabriría una guerra, ya sea porque llega la flota de los Muigwaras, ya sea porque llega Sanz, ya sea Dragon, sea lo que sea que llegue para frenar esa flota, habría un nuevo confrontamiento y estaríamos ante otra guerra, aunque sea más pequeña, y luego en la situación tranquila. Creo que eso alargaría demasiado la situación y a Oda pues tampoco creo que le haga mucha gracia eso. Entonces, lo de Zunisha, pues bueno, sí que es verdad que sería más llevadero, no coge Zunisha, mete un trompazo a todo, los manda a tomar por culo y ya está. Pero entonces, ¿para qué hacen que aparezca el gobierno mundial? O sea, sería un bait brutalísimo, o sea, te aparece todo el gobierno mundial, tú acojonado porque pueden aparecer en Wano y luego no hacen una mierda porque Zunisha se los carga, pues a mí me tocaría un poco la polla. Por eso mismo soy partidario de que van a llegar a Wano, de que van a pisar el territorio cerrado de Wano y pues ahí ya puede pasar lo que sea, ¿no? Lo de la flota, Dragon, Sanz, el propio Zunisha, pero en Wano, pero yo quiero que lleguen, que para algo no se las han mostrado. Empezará a amanecer. A ver, es sencillo, pero es cierto, ¿no? Seguramente cuando Luffy gane a Kaido empezaremos a ver ahí el sol amaneciendo un poco como a modo de guiño, ¿no? De que Luffy está trayendo el amanecer a Wano y al mundo. Yo creo que Momonosuke tendrá problemas para coronarse como Shogun, ya que lleva 20 años desaparecido y algún rastro de seguidores de Orochi intentará hacer algo. A ver, que queden seguidores de Orochi puede ser, ¿no? O sea, al final, llevándose al mundo real, todas las dictaduras que ha habido, por muy evidentemente malas que hayan sido y por mucho daño que hayan causado, de una manera u otra, siempre quedan seguidores de esa tiranía. Entonces, en Wano seguramente sea más de lo mismo y queden rastros de Orochi. Aún así, me parece a mí que no va a ser suficiente y que ni aparecerán en la serie, porque por un lado, la mayoría del mundo, por no decir todo el mundo, amaba a Oden, ¿vale? Y quedó claro, tanto en Udon como en Onigashima, que la aparición de Momonosuke, dicha por el propio Heogoro, es la esperanza que hacía falta, ese golpe de esperanza y de fe que hacía falta en Wano para que todo el mundo quisiera salir adelante a pelear. Era Momonosuke, entonces, pues aquí sería más de lo mismo realmente. Y por otro lado, considero que a pesar de que hubiera mucha gente adoctrinada y engañada por los discursos que ha estado haciendo Orochi durante 20 años, la muerte de Yasuye supuso algo muy importante. Esa muerte, además de solamente hacer un cambio de plan muy interesante para que todo saliera adelante, no solamente eso, ayudó a abrir los ojos a un montón de gente de la población que seguramente fueran jóvenes o engañados por Orochi y que no llegaron a conocer a Oden ni cualquier movida. Ese discurso que hizo Yasuye, esa muerte que tuvo, conllevó, trajo consigo mismo eso, pues que la gente abriera los ojos. Entonces, entre la muerte de Yasuye, la presencia directamente del propio Momonosuke y que Luffy y compañía van a derrotar a Kaido y a Orochi, pues considero yo que no va a haber ese problema. Y para cerrar este tema, Chiño, Trafalgar Gishé hace la siguiente. Yo digo que Kurohige o la Marina tienen que hacer presencia, ya que es el momento perfecto para tomar el control de Wano. Ahí es cuando te dejo la pregunta, Quinto, ¿quién crees que puede ayudar a Luffy en esa situación ya que todos están en la ruina? Bueno, esto sería un poco volver a eso, ¿no? A pensar en que alguien va a llegar para causar más problemas. ¿Kurohige es una opción? Sí. Sin embargo, yo a día de hoy sigo apostando a que Kurohige está yendo a Whole Cake para robar el Root Poneglyph, Akuma no Miss y lo que sea. Es decir, Kurohige de momento por lo menos en Wano va a estar apartado. La Marina podría ser que aparezca alguien, pero el que tiene pinta de aparecer es el gobierno mundial, como hemos dicho con el tema de los barcos. ¿Que en cualquier momento Akainu mande a Kizaru, a Green Bull o se presente el propio Akainu en Marine Forno en Wano? Pues podría ser, pero de momento no vamos a tener esa baza abierta. De momento vamos a pensar en lo más probable, que es que el gobierno llegue a Wano. Una vez descartado todos los demás y casi confirmando que va a ser básicamente el gobierno quien lo pise, yo ya lo he dicho, lo más probable que veo es que aparezca la flota de Luffy puesto a que aparezca alguien. Lo que yo más probable veo es que no aparezca nadie, pero si aparece alguien para tener que frenar la situación, a mí me encantaría que incluso cuando estén llegando a Wano, todavía en el mar, de repente se encuentren con una gran flota de barcos y eso sea la flota de los Muigwaras y que ahí en el mar se ve como una especie de duelo de piratas de verdad, un duelo marítimo de verdad que muy poco acostumbrados, estamos en una serie de piratas a ver duelos en el mar, que estaría guay ver alguno más, pues que la flota diera ese tipo de combate y luego ya finalmente sí que llegaran a Wano y en Wano continuaran el combate hasta conseguir echar literalmente a patadas entre ellos y Zunisha al gobierno mundial, a mí la verdad que me fliparía porque eso haría que efectivamente el gobierno mundial haga algo en Wano, aunque no sea algo mega preocupante, por lo menos hagan acto de presencia en Wano, lleguen a pisar la tierra y nos planteen un problema, eso ya se cumpliría, pero a la vez se irían después, serían eliminados por Zunisha y por la flota y podríamos tener también a la vez que la acción de antes, el momento tranquilo del banquete, el discurso, la propuesta de Lucia y Yamato como Nakama, alguna que otra revelación y demás, entonces a mí eso es lo que más me gustaría por lo menos entre las opciones que me vienen a la cabeza. Y nada más, mis queridísimos Nakamasuelis de mi vida y de mi corazón, hasta aquí llegaría este debatinho, el cual, pues como siempre os digo, espero que hayáis estado muy cómodos, muy a gusto y echándonos una buena risa y sobre todo que recordéis, lo he dicho, que a las 9 estaremos en directo continuando con este debate con vuestras propuestas en directo, ¿de acuerdo? Si os ha gustado el vídeo, por lo de siempre, un likecito y sobre todísimo y lo más importante de todo que os suscribáis al canal si todavía no lo estáis, que Nakamas hay que ir llegando a los 200.000, va tocando, va tocando. Un saludo Nakamas y hasta el próximo vídeo.